A los españoles nos dura el matrimonio una media de 15 años y la hipoteca, unos 28. Pero, ¿a quién nos sentimos más atados? ¿A nuestra pareja o a nuestra hipoteca? Hostia, a mi pareja. A hipoteca, que la populares pueden dar mosquilla en cualquier momento. A la hipoteca, totalmente. Me siento más atada a mi pareja. No, a mi hipoteca, que me he equivocado, repetimos. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber para solicitar una hipoteca? Lo primero que hay que definir es la casa que te quieres comprar. Es decir, una vez que sepas la casa que te quieres comprar, luego el siguiente paso es ver la casa que puedes pagar. Una casa como la de los famosos, que tenga mucha luz. ¿Existe la hipoteca ideal? La hipoteca ideal es aquella que no te tiene preocupado 10 días antes de que te venga la cuota todos los meses. Entonces, ¿a quién le sería antes infiel? ¿A su pareja o a su hipoteca? Si nos proponen cambiar de banco, tendríamos que pagar comisión de cancelación total o parcial. Pues creo que le sería infiel antes a mi marido que a mi banco. Joder. ¿A ti? La hipoteca. Consejos del experto. Pocos bancos financian el 100%. Consulta varias entidades financieras. Que tu hipoteca no supere el 40% de tus ingresos. El Euribor es el mejor índice de referencia. El referencial cuanto más bajo, mejor. Fíjate en las comisiones. Ángel y Pepe son hermanos gemelos, casi idénticos. Pero Ángel es capaz de ahorrar más del 60% que su hermano con el carro de la compra. Pepe siempre va a hacer la compra cuando tiene hambre. Esto provoca que compre más. En cambio, Ángel sale a hacer la compra en momentos de sosiego y evita coger cosas innecesarias. Pepe siempre anda con prisas y pasa de lista de la compra. Por eso, gasta entre el 30 y el 40% más que su hermano. Ángel sabe que ahora, en junio, la fresa, la cereza o la acelga contienen más sustancias nutritivas y son más económicas. Pepe no sabe de qué temporada es cada fruta y verdura. Las compra al azar y se lleva las más caras. Pepe no se cree en las ofertas del establecimiento. Cree que por unos céntimos, Ángel, en cambio, se fija mucho en las ofertas. Pepe no se fija en las fechas de caducidad y hay productos que tiene que terminar tirando a la basura. Ángel, si sabe que no consumirá el producto rápidamente, procura encontrar uno con una fecha de caducidad alta y para ello busca en el fondo de la exposición. Ese es su truco. Consejos para ahorrar en la compra. Lleve siempre una lista de la compra. Intente comprar solo una vez al mes o cada 15 días. Compre cuando esté descansado y concentrado. Aproveche las ofertas de productos no perecederos. Reduzca el uso de la tarjeta de crédito. Adquira productos de temporada. Playa o montaña, bañador o bikini. Y desde hace unos años, una nueva duda. ¿Dónde contrato mi viaje? ¿En agencia online o en las agencias tradicionales? Pues yo cuando tengo que me mandan la carta de mi serso, pues me voy a la agencia que está debajo de mi casa. Siempre por internet. Es lo más barato y lo mejor. Por eso de internet no quiero nada. Las online no las sé porque no he trabajado con ellas nunca. Y además internet no lo entiendo y no sé lo que me van a dar. Yo lo hago todo por internet. Me busco el vuelo, luego me busco el hotel. Y luego por otro lado tengo una nuera que tiene una agencia y si tengo algo para ir, algún viaje así, es ella la que me busca las ofertas y eso. Las ventajas de comprar en internet, sobre todo en muchoviaje.com, puedes ver un montón de opciones para viajar. Las ventajas de contratar un viaje en una agencia, yo creo que es lo primero, el factor humano. Cualquier chollo, cualquier oferta que salga a última hora, puedes acceder a ella en un momento. También las agencias tenemos acceso a algunas de las tarifas de low cost que puedes conseguir en la red. ¿Quién me garantiza un mejor servicio postventa? Si al final tienes algún problema o tienes cualquier contratiempo durante el viaje, siempre vas a tener alguien que te va a poder solucionar. Mientras que en el online te vas a encontrar realmente solo, muy solo. Por detrás no hay una máquina, hay personas y agentes de viajes que pueden responder a cualquier necesidad que tenga el cliente. Lo que está claro es que tanto si decides contratar online como in situ, recuerda, cuanto antes contrates tu viaje, mejores precios. Contrata un seguro de viaje lo más amplio posible, infórmate de la ubicación de la Embajada Española, lleva dinero en efectivo y tarjetas que sean válidas. ¡Buen viaje! Es usted de los que piensa que... Los coches pequeños los consumen menos que los grandes. Yo evito acelerones y frenazos para ahorrar combustible. Existen pastillas y aditivos para que el coche gaste menos combustible. ¿Pero qué hay de cierto en todos esos mitos? ¿Funcionan realmente? Tenemos la respuesta. He hecho gasolina los miérgoles porque los fines de semana sube el precio. Los precios varían tanto en fin de semana como en día de diario. Yo cuando subo una pendiente, lo mejor es hacerlo en cuarta o en quinta y te ahorras un montón de combustible. Bueno, puede ser efectivamente una marcha larga, pero siempre sin estar el motor ahogado. Me compré un cacho diésel para ahorrar en combustible, pero el gasolina siempre es más caro. No es rentable, no es rentable porque dado que el precio del diésel es superior al del gasolina. Llevar una temperatura adecuada dentro del vehículo hace consumir menos combustible. Utilizar el climatizador es mucho más positivo porque el simple hecho de bajar las ventanillas y que entra a ir del exterior provoca un freno aerodinámico muy fuerte. Situarlo más o menos entre 21 y 22 grados, que es la temperatura ideal de funcionamiento. ¿Harto de buscar desesperadamente aparcamiento en las grandes ciudades y de verse metido en medio de un atasco perdiendo tiempo y dinero? Internet se pone de nuestro lado y ya hay empresas que nos gestionan cómo compartir plazas de garaje. Mira, quería saber cómo puedo ofrecer mi plaza de garaje, porque yo me voy por la mañana y hasta la noche no vuelvo y está vacía. ¿Y cuánto podría llegar yo a ganar para si la alquilo todos los días? Pues va dependiendo un poco de la zona. No sabría decirle un precio exacto, pero vamos, está un poco al 60% del total de la plaza de garaje. Además de compartir tu plaza, ¿por qué no compartir tu coche para obtener más beneficios como el uso del bus VAO? Un año llevamos ya casi compartiendo el coche y bueno, pues mira, un añito es un dinerillo que nos hemos ahorrado. Es tráfico que hay también, lo bueno de lo que es el bus VAO en sí, claro, que al ir con dos personas puedes utilizarlo. Sí, esto es el invento. Es el fin, claro. Es mucho mejor, mientras que ahorras en tiempo, sobre todo, por el bus VAO y dos personas, pues ganas mucho más tiempo que no por una persona y te lo atasco diario horas y horas. Así que ya sabes, compartir es ahorrar. Ventajas Compartir plaza de garaje Ahorras el 50% en el alquiler Ganas hasta 20 minutos diarios para tu tiempo libre Compartir coche Puedes ahorrar hasta 3.000 euros anuales en combustible Evitas atascos en los carriles bus VAO Emites menos CO2 Ahorras el 50% en los carriles buscadro de teşekkür Ahorras el 50% en el búsculo